de ASI es favorita para llegar a las finales al menos una de esas elecciones va a llegar octavo también fue interesante no, pero octavo puede llegar a octavo puede llegar Perú mira lo que dice, octavo esa vamos sería, como va a llegar cualquier octavo señor no me joda pero por qué reniega usted de casualidad va a llegar octavo desacreditar el comentario de sus colegas yo no estoy portándome mal contigo yo estoy respetando lo que dice cada uno de ustedes ay mi derecho es verdad recuerda recuerda cómo pasó hay selecciones que con cuatro puntos perdiendo el